Es lo que quiero, no se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como un cantinero Otra para que me escuche y la otra por mesonero ¡Alba! ¡Alba! ¡Ay Dios! ¡Alba! 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 Debería tener guindado en la cantina espolvado cuatro serenateros ¡Vaya, búsquelo y lo trae, pa' que vea cómo se cae de la fe a un perro negro No estoy llorando de gratis, ni borracho porque quiero, estoy borracho y llorando por un amor verdadero, que jamás quiso aceptar que ellos fueron parranderos. Pero parranderos hoy, así nací, así me muero, yo ni niego que la amo, porque bastante la quiero, pero si cierra su puerta debe abrirse otro tranquero. Muchísimas gracias.